¡Suscríbete! Aparece Comercial Nuevo, Imágenes Nuevas, ahí está el gran banquetero de Chile, Enrique Araya, Gastronomía, Espacio, Servicio, Comodidad, y al alcance de cualquier bolsillo, vengas al Regal Pacific, absolutamente número uno. Y le quiero recordar que Sachería Cubillos, todos los colores, no solamente el azul, cava la mía, maña mía, claro, pero en fin, azul todos los colores, todos los diseños, Sachería Cubillos, lo mejor de lo mejor, a vuestras órdenes, tres generaciones, gran empresa familiar, la última locación, muy elegante, claro, ahí en Luis Pasteur, usted la aprecia en estas imágenes. Yo les quiero dar buenos consejos, más buenos consejos, Radiculartrit, ahí está, Radiculartrit, fuerte, producto natural, para todo dolor, no es cierto, neurológico, nervioso, problema de coyunturas, la solución absoluta, usted llama al 638-6090, artrosis, artritis, producto natural, el mejor de Chile. No se olvide, Radiculartrit es lo mejor, llame ahora, llame de inmediato, 638-6090, se lo van a dejar a la casa. Tú conociste y compraste el glucómetro Prodigy, para cuidar tu salud y la de tu familia. Para ti, tenemos esta oferta que no te puedes perder. Se trata de un pack de reposición de lancetas y cintas a un precio insuperable. Compra dos cajas de tiras reactivas, de 50 unidades cada una, más una caja de lancetas por solo 30.990 pesos. Si las llevas por separado, pagarías 39.990 pesos, pero de manera exclusiva. Hoy la puedes comprar a un precio de promoción. Solo tienes que llamar al 600-390-8884 y aprovecha de reponer tus cintas y lancetas y no te pierdas esta oferta por tiempo limitado. Y esta joya, fantástica, empresa boutique, empresa familiar, productos premiados en Francia, en España, en Chile, las tiene absolutamente todas. Cecinas Chillán, exquisitas, fantásticas, siempre lo decimos, en la radio también, en El Conquistador, en El Paladar, en El Corazón. Y en la mesa de todos los chilenos, Cecinas Chillán. Claro que sí. Chiquillos, tenemos una entrevistada muy importante, que está en boga en estas horas, pero a morir, a matar. Llena los cines. Claro que sí, un éxito absoluto, éxito chileno, nacional. Ella mientras tanto suspira, mientras que tú haces esta presentación. Buena moza, joven, con hijos, casada, con Z, con S. No quería venir a la entrevista, no sabía que es una hora y media la conversación, dijo, una de esas, pucha, acá puede ser mucho. Yo le dije, una hora y media no es nada. Está aquí en el Caracara, Doña Francisca Gavilán, protagonista, hoy, aquí y ahora, de la película de Violeta Parra, dirigida por Andrés Gutt, que está en todos los cines y que usted tiene que ir a ver. ¿Cómo te va? Bien. Manos un poco de lácteos. Soy muy fría, soy muy fría. Soy muy fría. Soy fría. Eres fría, no te creo. Sí, tengo las manos frías siempre. Las manos frías, pero eso no dice. Oye, Francisca, gracias por venir a la conversa. ¿Habías visto el Caracara? Parece que no. No. ¿Qué estáis haciendo las doce del día durmiendo? El día domingo me refiero. El día domingo, pero claro. Sí, durmiendo hasta tarde. Sí, sí. Cuéntanos, ¿quién eres, Francisca? Yo soy Francisca Gavilán, soy actriz, tengo 38 años. Soy muy feliz por estos días. Me han pasado cosas muy lindas. Estamos muy emocionados con la película. Soy una mujer bastante afortunada porque tengo mis hijos, porque estoy casada, porque estoy muy enamorada. Eso. ¿Qué signo eres? Cáncer. ¿Y eres cáncer? Soy cáncer terrible. ¿Terrible por qué? Porque soy una mujer apasionada, una mujer de carácter fuerte, que si lloro y si tengo pena lo hago con rabia, y que si tengo rabia lo hago con furia. A esa nivel, ¿eh? Sí, sí. ¿Eres brava? Soy brava. Brava. Sí. ¿Y dónde naciste? Tengo carepollita nomás. Sí, sí. Nací en Santiago. ¿Te ves mucho más joven de la edad que tienes? Qué suerte. Y eres muy linda. Muchas gracias. Te lo habían dicho, seguramente, de 38 años todos los días. Tienes los ojos parecidos a la de Mi Moore, una amiga mía que tengo ya... No, una prima. Una prima. Una prima del sur. Una prima del norte, la de Mi Moore. Oye, ¿y eres parecida a la Violeta Parra? Sí, po. Eres más buena moza que la Violeta Parra, pero tienes un aire impresionante. Sí. Sí, sí. ¿Y por qué eres actriz? ¿Cuándo se te ocurrió? ¿Por qué? ¿Dónde? De niña. De niña. ¿De niña de 5 o 10? Sí, de niña de 5 años yo quise ser actriz. Mi papá estudió teatro también en la Católica y luego fue profesor. Mi abuelo decidió que el teatro no era rentable, entonces tuvo que cambiarse carrera mi papá. Pero siempre se dedicó un poco al teatro, al teatro no profesional, pero fui a ver obras de teatro desde muy niña. Me lo pasé en el municipal desde muy chica. ¿Qué obras te acuerdas del municipal? El Quijote. ¿El Quijote? Me lo sé al revés y al derecho, por ejemplo. No sé, El Violinista en el Tejado, mucho musical. Entonces siempre supe que iba a ser actriz, siempre. Nunca quise ser otra cosa. ¿Y cómo fue? ¿Cuándo fue tu primera actuación? ¿La primera vez que subiste a las tablas, al escenario, que desempeñaste un pequeñito rol? Sí. Bueno, de niña hice muchas cosas. Después en la escuela, en la escuela de teatro. ¿En cuál escuela? Porque hay dos o tres. Sí, en la escuela de Fernando González. Ah, ¿lo tuvimos acá conversando? Fernando, lindo, maestro, por ahí ya. Es bravo él, ¿eh? Él es tremendo. Yo lo pasé muy bien en la escuela, pero también fue duro, duro. Fernando te da con todo. Sí, a mí me decía, Gavilán, usted actúa diente por medio. Un día bien, un día mal. Ay, yo sufría tanto. Yo solamente quería seguir ahí. Y cuesta seguir ahí. Y regresamos siete mujeres de 22 personas. ¿Y regresaste con quién, por ejemplo? Con la Tamara Acosta. Sí, con la Liocha de la Sota, que es una gran directora de teatro en este momento. Ajá. Tiene una cosa, Francisca. ¿Y cuál es tu fortaleza como actriz hoy, a los 38 años? ¿Cuál es tu plus, tu marca, tu sello? ¿Qué tienes tú que no tiene nadie? Chuta, no sé que no tenga nadie, pero sí yo siento que yo actúo bajo el mandato del coraje. ¿Qué significa eso? Para los miles de amigos que nos ven a lo largo de Chile, dicen, ¿cómo es esta cuestión, Francisca? Y que a lo mejor te fueron a ver, ayer sábado te fueron a ver a la película de la Violeta. Dijeron, a ver, vamos con la Francisquita, ¿cómo es la cosa? Sí, en la escuela tuve un profesor, que es Rodrigo Pérez, gran maestro, gran profesor. Y él, en primer año, se fijó en esta cabra chica. Se fijó en muchos, en muchos de nosotros, pero a mí me dijo, Francisca, pancha, tú a la hora de actuar, aprieta cachete y coraje. Coraje, eso es. Antes de actuar, tú di coraje. Porque se necesita coraje para actuar, para subirte al escenario y decir lo que sea. Lo que sea, un actor se para en el escenario y se enfrenta al público para decir. Decir, con propiedad, con coraje. Buena receta, ¿eh? Algo así como el coraje para la vida, ¿no más? Algo así como el coraje para la vida, que pucha, que lo necesitamos de vez en cuando. De vez en cuando todos los días. Y de vez en cuando todos los días. ¿Y cuál fue tu primer rol ya más profesional? Saliste de la escuela, ¿cuánto dura la carrera? ¿Tres, cuatro, cinco años? Tres años, sí. ¿Y después qué? ¿Cómo saliste al mercado? Sí. ¿Tenemos tan de moda hoy día? Es gracioso porque salí del mercado para casarme. Para casarme muy... En un rol importante. En un rol muy importante, muy chica. ¿Y tenías cuántos años? Tenía 20. ¿Una guagua? Sí, 20 años. ¿Y por qué te casaste? Porque estaba muy enamorada, pues. Muy enamorada. Entonces... ¿Muy enamorada de qué? No de quién, está claro. Pero de qué. ¿De qué estabas enamorada? ¿De qué concepto? ¿De qué parte de la oración? Ah, estaba enamorada de él totalmente. Yo quería... En ese momento yo quería morirme al lado de él. Así, así de concreto era. Y lo admiraba y etcétera y... Y bueno, nos casamos, luego quedamos embarazados, tuvimos un hijo, fue todo muy rápido. Tuvimos un hijo que ahora tiene 16 años, va a cumplir 17. Y empecé a hacer teatro, rápidamente. Actual. Yo te diría que a los seis meses de mi hijo empecé a hacer mi primera obra. Mi primera obra de teatro, que... Que era una compañía de teatro de la Verónica García Huidobro. Hicimos... La compañía se llamaba La Balanza. Hice por lo menos tres obras con esta compañía. Muy entretenido. En hartos lugares, la Sala Nubale, la Católica. Bien bonito. En ese momento era teatro juvenil y teatro de niños muy profesional. Era, en ese momento era el grupo profesional de teatro infantil y juvenil. Hicimos obras muy bellas. Y luego empecé a trabajar con Fernando Villalobos. Hicimos La Cocinita, que fue una gran obra, excitazo total. Y luego Pancho Melo y así se vinieron dando las obras. ¿Y cuáles eran tus roles, tus actuaciones? ¿De qué hacías? Ah, de todo. Por ejemplo. He hecho de todo. He hecho de lesbiana, he hecho de... He hecho de... Chihuahua. Sí, he hecho de señora, he hecho de machi, he hecho de ciega, he hecho de puf, de mil cosas. ¿Cómo te has preparado, Francisca? ¿Cuál es tu, en la interna, término tan de moda, cómo te preparas? ¿Cómo te preparas psicológicamente? ¿Cuál es tu entrenamiento? ¿Cómo es tu adecuación? ¿Cómo trabajas el papel? Los papeles... ¿Qué de ti está ahí? ¿O tiene que ser todo lo contrario? Algunos dicen, no sé, Jack Nicholson actúa como él es. Sí. Al Pacino también. Sí. Y Dustin Hoffman no, por darte dos, tres ejemplos así, muy conocidos. No, yo creo que todos mis personajes tienen algo de mí, porque es uno el que lo está haciendo, el que lo está representando, es tu cuerpo, es tu alma. Yo trabajo, leo, leo mucho, en la obra o en el papel en que esté, lo leo, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a leer, subrayo, escribo, voy para atrás, vuelvo... ¿Quién es Matea? Soy... me he puesto cada vez más Matea. Sí, tal vez porque me cuesta más aprenderme ya los textos, qué sé yo, pero sí. Que son muchas páginas. Es que son muchas páginas. Son cientos de páginas, ¿no es así? Y uno tiene que empoderarse de eso, porque si no, no... no podía, no podía actuar, si no te sabía bien, al menos de lo que trata, entonces saber todo lo que viene, lo que va, lo que estuvo antes, lo que es después. Entonces sí estudio, estudio harto. Y repaso todo el día, y voy en el auto manejando y repaso, repaso. ¿Tienes memoria? ¿Tienes memoria fotográfica? ¿Cuál es tu sistema? Tengo memoria fotográfica. Te lo aprendes. Sí, que eso además te lo da la tele, que es muy bonito esa memoria fotográfica. Cuando uno hace teleserie, tenés escenas de un día para otro, 10, 12, 13 escenas, y tenés que aprender muy rápido todo. Entonces sí está esa memoria. Y volvamos al teatro. En el teatro, el entrenamiento, los ensayos, ¿cómo son para ti los ensayos? ¿Te gustan los ensayos? ¿Te cuestan los ensayos? ¿Son muy necesarios para ti los ensayos? Sí, me gustan. ¿O te gusta el partido oficial, el partido final, el que te gusta, y ahí está todo? No, me gustan más los ensayos. ¿Te gustan más los ensayos? Sí, me encantan. Me encantan los ensayos. No soy de las actrices que me he visto y que tal, y que me moño, no sé qué, para hacer a tal personaje. Me gusta así, tal como estoy. Y después va llegando lo otro. Primero me enfrento siempre a cara limpia, con mi busito, mi ropita. No necesito... Hay otros actores que necesitan inmediatamente ponerse la pollera, no sé qué. A mí me pasa lo contrario. Necesito tirarme al vacío así nomás, piluchita. Después ya me voy poniendo la peluca, la cosa, el maquillaje, etc. ¿Te vas vistiendo actualmente? Sí, sí. ¿Te vas disfrazando? Y soy muy dúctil, además. ¿Eres dúctil? Sí, sí. ¿Es una gran cualidad? Sí, la verdad, creo mucho en los directores, mucho. Entonces juzgo poco. Acoto poco. Porque creo. Ah, ¿te entrega? Sí, sí, lo entrego. ¿Y cómo es la relación con los demás, con los otros, con los pares, en el entrenamiento, en el ensayo, en los ensayos, y después en la obra, en el partido oficial? Sí. ¿Cuál es tu...? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te resulta fácil? No, no me cuesta. No me cuesta. A mí no me cuesta entablar lazos con la gente, vínculos. Yo soy de vínculos rápidos y me enamoro fácilmente de las compañeras y de los compañeros. Entonces no hay problema. No, no, yo te diría que no hay problema. Me divierto mucho, lo paso muy bien. Ahora estoy haciendo una obra de teatro donde tengo que esperar mucho rato antes de salir al escenario. Y me quedo sola en el camarín y me siento y me maquillo de a poco y todo muy paulatino, muy lentamente, mientras escucho la obra a mis compañeros. Y sabés que me siento muy afortunada de estar ahí en ese lugar esperando y no estar haciendo otra cosa, ¿me entiendes? Trabajando, no sé, estas labores de oficina. No tengo nada en contra de eso, pero a mí me mataría. Y veo las lucecitas del espejo y digo, esto es, aquí yo quiero estar y me gusta. Y a veces somos muy flojos y decimos, ay, no, no queremos actuar los domingos. Pero bueno, igual.